Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Pues el día de hoy ya empezamos el video un poquito tarde y la razón es porque pues todo el día no hice nada en la casa no hice nada y ahorita tenemos algo que hacer, algo le pasó a la llanta del carro entonces ahorita vine por mi drive aquí a la escuela y ahorita va a ir a la casa a comer algo rápido y vamos a ir a que le arreglen la llanta del carro porque miren nada más lo que le pasó eso fue lo que le pasó al carro, me di cuenta hoy en la mañana cuando vine a dejar a mi drive en la escuela y le dije a mi esposo y mi esposo dijo que pues teníamos que hacerlo rápido antes de que se le saliera el aire y todas esas cosas al carro, a la llanta más bien y pues bueno ya vengo por mi drive y ya es hora de ir por ella miren este es el clavo que tiene está bien grandote, yo pensé que era una piedra y se lo iba a quitar ahorita vamos a ir a que arreglen la llanta miren ya fui por mi baby miren venimos aquí en la calle pero allí pasó un accidente, atropellaron a alguien ya lo levantaron yo creo que ahorita va a pasar para este lado a ver si se ve ahorita a ver si se ve ahorita a ver si se ve ahorita va a pasar para este lado y quien fue? ella ella estaba tirada en la calle me gusta si baby pero que van a hacer ya llegamos aquí donde van a revisar la llanta más bien donde le van a sacar el clavo y si ya a revisar que? chico clavonón y si esperemos que sea un accidente y si porque está muy grande ya nos van a arreglar el carro ya aquí tengo mis ojos estaba dormido y ahí va mi esposa pues bueno pues si ya estamos aquí ya le van a arreglar la llanta del carro nada más que huele mucha llanta huele huele aquí es donde hemos comprado las llantas del carro y esto nos salió gratis gratis dan muy buen servicio no conocíamos aquí nunca habíamos venido y ya venimos nos ha tenido bien y están al pendiente de lo que le pongas a tu carro les conviene ir aquí como se llama? less shop less shop no pues pronuncialo tú te doy la oportunidad que le pronuncies tú así se llama tires less shop bueno ya le arreglaron la llanta aquí al carro y a donde vamos ahorita? ahorita vamos a a donde? a echar gasolina a poner gasolina ya fue el punto ya no traemos gasolina ya no chale no le ponen gasolina no pues funciona con aire este y miren ya se nubló poquito y está frío ya llegamos aquí a Vallarta hola 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 muy buenos días ¿cómo están el día de hoy? pues hoy es martes miren no son las 6 de la mañana y miren cómo está la luna parece como si fuera una lámpara pero es la luna pero es la luna recuerdan cómo estaba el día de ayer pues así sigue la luna hola hola buenas noches pues aquí nos encontramos ahorita venimos con mi esposo porque pues hoy es un tocada el día que va a presentarse hoy en el Convention Center aquí en Fresno y pues venimos decoradas ya nos comemos aquí con mi esposo pero nada más venimos a dejarlo así es no vienen a dejarme porque pues no pueden entrar ya que son un par de niñas y bueno pues vamos aquí al rumbo al Convention Center donde vamos a tener nuestra presentación hoy sabadito ya casi en un ratito ya tendría que estar yo ahí y este pero aquí venimos todavía con tiempo gracias a Dios y pues emocionados pues ya les trajeos a la batería ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno aquí ya venimos a pararnos aquí enfrente del Convention Center de aquí de Fresno miren y allá para atrás por aquí allá atrás allá atrás es donde ellos están tocando ahorita pero nosotros vamos a buscar un lugar para irnos a quedar ¿verdad baby Muncha? Sí ahorita a ver a dónde nos vamos y bueno ya estamos aquí esperando a mi esposo ya encontramos parquedero ¡Yay! y lo bueno lo mejor, mejor, mejor de todo es de que estamos en mero enfrente del lugar del Convention Center aquí estamos en mero, mero enfrente y bueno miren ahí van los músicos ellos son de otro grupo por ahorita por acá había otro que iba con unas congas no sé qué grupo serán pero mi esposo todavía nos sigue ya va a tocar ahorita en unos minutos más y bueno aquí está mi niña estamos esperando a papi ¿verdad baby? bueno y ni van a saber lo que lo que hizo para poder encontrar este estacionamiento nada malo pero le dije pues a la guardia que si me daba chance que pues mi esposo iba a tocar ahorita nada más que iba a tocar por 30 minutos y me dijo que si encontraba parquedero estaba bien pero sí había como cuatro aquí mero enfrente y estos son más cerquitas de donde él se bajó así que ya nada más estamos esperando y miren ahí va la gente para el baile van a estar varios grupos pero creo que el estelar es Lalo Mora ahorita Lalo Mora también va a tocar y entre otros grupos donde mi esposo va a tocar se llama Grupo Aprecio Grupo Aprecio ya están tocando ya se oyen las canciones ¿se escuchan la canción? si es el grito de la mujer ¿será cierto? ¿será cierto? hay raza de la incendia de todos los posadores de hermana para todos los niños continuamos con más música todos los raza michoacana que se oirán esta raza de Nuevo León hay raza texana esa raza de Texas que se oiga bueno vámonos ya están todas las plataformas todas las plataformas de invitados para todos ustedes nuestro primer sencillo vosotros lo disfruto y esto dice algo así échale conmigo ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 4! ¡1, 3, 4! ¡1, 2, 4! Ya ha salido si tanto es nada mi amor No, ya No me pude No, ya ha salido cuando estaba viviendo fuerte Ay, ahí sí, tú también Y tú mi Dios, no pasa nada Hola, hola, buenas tardes Pues el día de hoy vamos a empezar nuestro vlog Ya en la tarde Es día domingo, pero la verdad Todo el día no hemos hecho nada Estaba lloviendo y de hecho cayó granizo Y pues es día de relajarse De estar en casita Y pues adivinen a dónde nos van a llevar Pues ni más ni menos Se les antojó a las reinas de la casa Dice que el pan, ahí vengo yo a traerlas Ay, sí, en el antojo fuiste tú No, hombre, ¿cuál? Yo no como pan Yo tengo que adelgazar para el siguiente videoclip Ahora siente que estás a dieta Pues sí A dieta Ya iba a decir a dieta Esa ya chola, ya está muy trillada Bueno, pues aquí andamos dando de vuelta a la Lagunation Para los que no saben el inglés Laguna Mira aquí cómo se ve Lagunation De este lado sí se ve Y bueno, pues Estamos turisteando relax Después de que ayer tuvimos un día Un poquito apretadito Pero a gusto ¿Qué hiciste ayer? Ayer Bueno Después de tres años de no tocar En conciertos Ayer fue mi primer concierto Desde el 2020 ¿Veintiuno, veintidós, veintitrés? ¿Sí? ¿O diecinueve? Desde el diecinueve Diecinueve Ya desde diecinueve Veinte, veintiuno, veintidós Tres años Y entonces La verdad Les voy a ser bien sincero Tres años sin tocar Me sentía muy pesado Tocó batería En el grupo Y muy Quería hacer cosas que hacía yo hace tres años Y mis brazos no me respondían Sé en mi cabeza cómo son Pero la condición se pierde Pero disfruté aún así mucho la tocada Nervios Volví a sentir nervios Después de tantísimos años Ya que toco desde los trece años Y tengo Por hace tres años Y este Pero pues Volví a sentir esa adrenalina Esa emoción El olor a camerinos El olor a A mis compañeros músicos A los instrumentos Le digo a mi esposa Cuando llegamos a la casa Digo Le digo a mi vuelo A camerinos A música A músicos Así Y bueno pues Esperemos que de aquí para adelante Pues ya Otra vez empezamos a tocar más seguido Si Dios quiere Bueno Ya porque no quiero enfadarnos Y vamos a la panadería Miren para que vean que los bomberos También comen tacos Y ya son al pastor Miren Tienen el tronco Ahí Se acuerdan que ya no tenía agua Casi en el río Miren Y todavía creo que va a subir Porque va a seguir lloviendo Todos estos días Y todo lo que ha nevado Este río ya tiene muchos años Que no se veía así Bueno ya llegamos a la casa Y ahorita lo que voy a preparar Va a ser un chocolate 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 ¿Por qué? Vamos a preparar un chocolate Va a estar preparando este de Ibarra Este es un chocolate que voy a estar preparando Ya tengo la leche calentándose Y también tengo este para moverle ahí en chocolate Ya estoy preparada Vamos a esperar a que solamente empiece a hervir la leche Para ponerle en chocolate Porque ya fuimos con nuestro pan Es lo que vamos a estar comiendo ahorita Miren ahorita ya le puse aquí la barra de chocolate Mi esposo piensa que ya está hablando Ya le puse la barra de chocolate Y todavía no empiezo a hervir la leche Pero ahorita ya empecé a deshacer la barrita de chocolate Y es nada más para que hierva la leche Miren me está ayudando ¿Verdad Baby? Pero ella me quiere ayudar ¿Para que prendas? Ya ¿Así? Uh-huh Y también así el pan Uh-huh ¿Te vas a comer tu pan dulce? Miren esto es lo que vamos a comer ahorita Esta es la que yo pedí Mi niña también En chocolate mi niña El mío Mi esposo café Y mi esposo tiene una taza igual que la de nosotras Pero la de él dice Papa ver Pero esta es su taza preferida Porque esta no se calienta Es un tipo de material Que no hemos encontrado en otra parte Y pues él siempre toma café en esta taza Pero esto es lo que vamos a estar comiendo ahorita Dice mi esposo que esta taza tiene 25 años Con él Y pues aquí sigue todavía Ya le hace falta otra Porque ya se está medio quebrando de aquí Pero no hemos encontrado otra igual